¡Ah! ¡Ya que mame! ¡Dale! ¡Cantá la botana! No, hacérame contar. ¡Ya que mame! ¡Ya que mame! ¡Ya que mame! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Este! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ah! ¡Anda! ¡Este fue de Frumpamida! ¿Todo decís? Ah, van a ver que somos locas, nada más. ¡Que sepan que la locura es contagiosa! Falta solo nosotros, ¿tabas? ¿Hacen algo, pelota? ¿Y te comés? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué no es el porco? ¡Vamos a bailar! ¿Qué? ¡Ya que mame! ¡Ya que mame! ¡Ya que mame! ¡Toma esto para vos, dale! ¡Este para vos! ¡Tú sigues capiendo! ¡Mi paquetito, por mí!